Tu mujer, una diablo, una diablo Hey, cuidado, no se caigan pa' allá ¿Cómo que murió? Agresivo, ¿dónde iba, eh? Ven aquí, que yo soy el rey del ring Venga, venga En fin, Martin, no se puede discutir Uy Te ha pegado, eh, yo lo he visto Sí, mami Ando pegado Me pegue Con tu fulete Me pegue, me pegue, me pegue, me pegue en las redes Me llamaban Luisito Comunicar Cragando fulete Se copió de las tirolinas, en serio Todo, todo, todo Se copió del revivir Del revivir, de la eva, de todo De casi el 90% Hasta de una skin de lifeline, creo que la pusieron una vez Pero nadie la usa Ah, lujo De la temporada 9 8 Digo, 8 Pero Friete, ¿piensas revivir el escudo o qué? ¿Cómo que revivir el escudo? O sea, reanimártelo ¿Cómo? ¿Cómo? No tienes chills Aquí hay batería Agarra esas baterías y póntelas con la puza pa' arriba Pero, reiré Manos pa' arriba, manos pa' arriba Chuchuá, 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 guá, guá Oye, no le pees Ay, está agresivo, eh Ven aquí ¿Sabes quién? ¿Sabes quién me llaman a mí? O sea, literalmente te meto un puño y hasta luego No, chau ¿Qué? ¿Quieres la churra o no? Ven aquí, ven aquí No te escapas Chau, 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 chau En la nave que te viene el ano 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 otra vez Te fuiste pa' abajo No, 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 te fuiste pa' abajo No, no, te viene el ano No, te fuiste pa' abajo Ven aquí Escambiado ¿Qué? Eh, en plena Escambiar escambiado, tío Escambiar escambiado Puedes dejar de copiarle al señor Pino a Prestanixi.com ¿Pero qué dices? Nunca le he visto hacer eso ¿Cómo que no, bro? No Lo siento, pero tenía que ir para el carro Me he visto todos los videos de Pino Y ninguno he visto eso Ninguno No, pero cuando, cuando haces, ¿qué? Vale No prestanixi Te va a pegar un puño Te lo juro Pele 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 Andorra Vámonos Andorra ¡Ey, tengo una idea! Y si nos vamos todos a Andorra Y hacemos una casa ahí Dale, bro Y la construimos nosotros Porque si como somos latinoamericanos La sabemos a craftear Un puño, ¿qué eres? Eh, bueno Eh, 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 eh Hermano, te escucho toda la vida, Freddy Sí, sí, yo también te escucho toda la vida Creo que es el No, yo a ti, yo a ti, yo a ti No, yo a ti, yo a ti, no, cállate, bro Pero Freddy, ponte chins Sí, sí, unos fornites ¡Espere, ponte! ¡Espere, ponte! ¡Pregue, ponte! ¡Pregue, ponte! ¡No te vayas solo! ¡Ponte, ponte! ¡Hostia, otro fornites! Bueno, bueno De NFS Los va a fornicar con esa explosión Uy, uy, cuidado Ahí hicimos los aviones Explosion here Oh, se fueron pa' allá, no ¡Qué huecos! ¡Ey, los de atrás! ¡Has disparo por atrás! Pero hay unos manes detrás ¡Qué gays! Vamos por aquí Para aquí Al túnel, al túnel Aquí vivo yo, vengan Este es mi house House tour Vamos a ver ¿Qué casa más mala? Me meto adentro de ti Ven, 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 freire Ven, freire Ven, ven, ven Ven, ven, métete Ahí necesito buenas andorranas ¿Qué? ¡Ah, light! ¡Hostia! Le he metido una piña a alguien Perdón No, pero en serio Cuando yo vaya a España A comerme la pizza de piña Pero pídeme un pase ¡Ey! Un fornite Pero porque tuve un sueño Con Pino Prestanixi Y de repente El ven ¡Un Little Scissors! ¡El Little Scissors! Vengan, vengan, vengan Este Little Scissors es buena ¡Ey! ¡Loco! Sume una porrna Dímela por atrás ¿Pero por qué siempre por atrás? ¡Corre, corre, corre! ¡Me matan! ¡Vegeta, vegeta, vegeta! ¡Hostia! ¡Ahí hay otro gay aquí! ¡Cuántate de aquí! Eh... 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 Joseph Nos mataron a la... ¡Chum! No hubiéramos quedado debajo del puente Pero es que estamos locos Queremos matar, matar y matar Estamos cegados Eh, pero se me cuando escribió Te explicaré por qué Cuando te disparan Obviamente tú con tu vida Pero casi siempre No inicien, no inicien Paz increíble Haces No inicien ¡No inicien! Lindita Dice que haces una... Dice que haces una paz increíble BP ¡Oh, oh, oh! ¡Kunai! ¡Kunai! ¡Naaaaa! Nadie se lo cree, ¿no? Además no lo dijiste ni bien Es Kunai Pero la... Ya toca Pero llega a nivel 9 Nivel 10 Nivel 10 Nivel 10 No, no, no No, no, no Llega a nivel 10 Es más fácil ¡Dale! ¡Vamos! Nivel 9 ¡Nivel 9, nivel 9, nivel 9, nivel 9! Nivel 9, nivel 9, nivel 9 ¡Nivel, nivel, nivel, nivel 9! ¡Nivel, nivel, nivel, nivel! ¡Nivel, nivel, 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 nivel! ¡Nivel, nivel, 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 nivel! Mere, pero como se cambia de mapa Ya estoy harto de este mapa Te lo juro No, Freire se quitó el listo El ultima ¿Qué? Freire, te metió a partida Sí Ah, bueno ¡Loco! Loco, tu me es una perra, una diaba Mira, mañana empiezo clases, ¿ok? Me importa un chorizo Loco, tu me es una diablo, una perra ¿Qué pasa ahora? Por estudiar en clases virtuales como manso gay Oh, fuck, keep me size Oye, pero este era el personaje favorito de Cagón ¿De qué eres? De Cagón ¡Dragón! ¿Qué Cagón y qué Cagón? Cagón, pero no te acuerdas cuando subimos de esta Sí, le decíamos Cagón y el más se pone bravo, sí, sí, sí Cagón Pero ponte al lifeline que con eso curamos rapidito Cagón, brother Cagón Cagón Vámonos Vámonos Va para nuevo Va la bola, ve agua Y eso es como el 2018 o 2019 Mira cómo lo puedo hacer Pero tíratela No, loco Una perra, una diabla Vamos de una ave para adentro No, de una ave para acá Sí, sí Oye, eso me parece como los minions Pero quién se está viendo los stats de los nuevos agentes ¿Qué van a poner nuevos? Eso me parece como los minions ¿Qué? ¿Quitaron el sledge? No, ya no van a poder Sofía ya no se va a poder levantar ¿Qué? ¿Cómo así, brother? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Si es posible me voy para las oficinas A las oficinas de Ubisoft Y le pego un tiro a la cabeza ¿Pero por qué, brother? Si esa es la única persona que tiene esa habilidad Sí, sí, sí No, no, no No, no, no Fue de una forma un poco depresiva Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Cállate Gracias Eh, pónganse Buenas tardes Eh, que nos pongamos Tu quique Tomate Pero cómo le van a quitar eso Voy a llorar Es que no Choke, choke, choke Pero cómo le van a quitar el levantarse a Sofía No, no me lo puedo creer Choke Pero Tachanka no podía Pero, pero que hayan Eh, bufiado a Capca No, mentira Esa era la Esa era la fase de prueba Que se podía levantar Que se podía levantar Tachanka Pero bueno Tachanka nunca se pudo levantar Eh No, pero en la fase de prueba Oigan, debajo, debajo O sea, cuando iban a meter el nuevo El nuevo Tachanka Sí, pero no, no, no Por el extraño Extraño a Tachanka No, no, no No pinta, no pinta No pinta Ey, brother Pero qué es esto Como agente secreto Es como loco Tú me vas a poner una Pero una diabla Pero bueno, la ventilación Hostia, ya pasé Ya pasé Hasta que te pito Porque te encontré Un chiquito Tum, 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 tum Uuuu, escudo azul Mochila Tum, 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 tum con una granada el más rápido de la tierra loco y es por tanto en titan fall en el tema es de sports in the game pero la se la aplicó me la aplicó no no que es con oye también digo eso te la aplicaron te la aplicaron pero el que si da asco es igual yo que tú no me dejo marvin mátalo aunque te regale algo y después lo matas y se metió dentro de la tierra que matamos al ancestro y vamos a la piscina pero después de esta piscina que mide un centímetro es una piscina donde estoy decoración es una piscina pero no la podían hacer más más honda no no es una piscina no la podían hacer más onda para aprovechar ya de una que ya hay agua ya está el hueco todo broder no es una piscina es que no es una piscina pero porque camina espera te camina porque caminas como viejo y porque tú te quedas así con las manos así en los brazos cruzados así cuando estás quieto porque soy pegue pegue pelea ven aquí me tienes miedo el punto cero loco me acuerdo cuando antes pegaba súper lento hostia salió a por él a por él a por él ese vano se me escapa bueno si viene un poco más rápido tenía la triple take equipada brother tú eres tonto bueno chao los amigos de la familia peluche no me apuche este dale la moto tiene miedo ahora sí voy a ir así pero que gay pero me están esperando ahí pero que gay ese man si hermano se fue huyendo a su va por su familia amigo pero están campeando a la piscina y punto cero amigo no pueden venir a por mí o son unos patones venga sal sal no no saca probamos el ritmo que ya era nivel 9 frena dime que es el champú huele a champú champú clorox eh huele champú pero como escriben tan rápido escribieron como un medio mensaje en un segundo pero que huele a champú loco oh ya es nivel 9 bueno al 10 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 ponte listo loco ya vamos a ver una diabla eeeh tu juega una diabla una diabla mira como me ladra y me dice diabla que rechazo soy no muy rabioso brother mañana empiezan las clases online por su hombro me voy a meter a trolear me voy a meter a trolear loco tomo una peruna diabla o te voy a tocar una mina como no la reabla yao eh mira me voy a meter a trolear te agarro los tetas o que? te agarro los tetas me voy a meter a trolear pero te puedo agarrar las tetas por favor me puedo meter a trolear pero te voy a abrir las tetas no bro o sea ya por favor deja de acosarme no es gracioso pero por que raven y mabel son parientes hermanos primos de cartoon network pero por que? que? quien paso a mabel? ahora vuelvo brother que me esta dando demasiado miedo mbappé No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. diabla una diabla una perra una diabla una diabla una diabla porque el marmuta es una serie de fnaf 3 dije no me dio risa chabro de perro y quien te pregunto en serio que la gente que dice dice que quien te pregunta en serio tu bebé yo le pregunté a un man que para qué quieres tener novia y el man dijo loco sino que el man literalmente le dijo dice que mira si tú me pides ser tú no habías en la graduación te voy a decir que no hay frente de todos y te voy a humillar te puedo humillar yo pero ese man era bien fuckboy quería ponerla ya te la pongo yo tío o que no se suena muy turbio no 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 corta 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 el man se se ya quería ya quería destapar la callería o que 3 personas en un mismo año el man que se enamoró de 3 personas en un año se enamoró de 3 en un baño me enamoré baby me enamoré pero como que en un baño freire es que el man está pagiándose loco bien no 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 Esa carga de enoción pesada Y más muestras en su cometa, ¿vale? Echo, se ha reducido el tiempo de enfriamiento Del drone de Yokai de 3 a 2 segundos Además, se ha reducido el tiempo de imposibilidad Del drone de alergia y salteche No, loco, no, 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 no Yo, 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 yo Porque está hablando de minúsculas Loco, dilo mira como me ladras y me dices pero ese me quieres te voy a matar a ver que me vas a matar tú con esa cara de porquita murió muerto que tienes en la cara pero no nadie habla todos contra mí finalistas marios no brother pero pero down hizo un vídeo de parkour de gran y el que escapa de gran y si el parkour danasco y ni siquiera bueno y es lo que haya aprendido que esperaba 1.5 guau están porque ya tocó un vídeo que no se quedan muertos están muertos que lo mató no bien tú crees entré no entro es no no te mando screenshot si quieres no 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 en la play y pero 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 después Tiene sentido Espera Vamos a rusiar con todo Vamos con todo Vamos con todo A donde vaya la calle A donde caiga la gente Aquí, aquí, aquí Vamos a caer atrás de ellos Am divertido Guacabaca En la cachaca Acabacachaca Más barbares Ahí Aquí nos quedamos Aquí nos quedamos aquí No quedamos aquí Pero porque Germán Nada más dijo No, 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 no No, 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 no Tu, 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 tu Vera, aquí, pelea Pelea El primero que se cae es Pelea Pero aquí, aquí en el borde en el borde en el borde sí sí pero es que es muy bueno es que es la mejor la mejor versión el impuesto bueno adiós pero no lo que es tan fue el único que se esforzó en hacer una canción y una canción en la letra es una canción solamente para él piquito 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 pero tocata tocarse y su gobierno tocata es el mejor pero una masa comentado una vez en un vídeo de town fernan el crack de robo todo el negro y la verdad es que los demás no se enforzaron nada el mando de esconder que no está rabioso vamos a pasar a los de los youtubers no 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 me pones a donde primero que es el que se lo merece venga 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 rápido rápido no 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 dos veces down se lo merece como que no quieres cantar es bien no ya me da a jacob es bien no es eso bueno ya 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 tocatat primero el de town no no mira me voy a poner a un personaje que nunca me ha visto jugar a ver si te diste usarme no si, si no es eso 19 kills Porque yo no he jugado con este jugador Yo tampoco, yo tampoco uso Pathfinder y 80 kills Bola, 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 bola Te agarro las bolas, Freddy Te agarro las bolas, eh, eh, perdón Ey, vamos a las piñas, a las piñas, ahí, ahí, ahí A las piñas, venga, venga, a la derecha Derecha, vamos a las piñas Vamos acá a las piñas ¿Pero qué dices? Vengan al boss fight Vamos a pelear a las piñas Ah, boss fight Sí, vengan a las piñas, piñas, puro puño, puro puño Uno versus uno, clicks, box fight Sí, sí, sí Pero cómo odio ese mapa Que todos los niños que hay jardines están ahí Sí, sí Vení bro Vení bro Muerto A ver, ¿quién viene? ¿quién viene? ¿quién viene? ¿quién viene? Venga Hasta luego, puñetazo que te lleve Ay, se va, pues se va Es un hueco, es un hueco, es un hueco Ve, ¿quién viene? ¿quién viene? ¿quién viene? ¿quién más viene? Venga Hasta luego Muertísimo ¿Quién aquel siguiente? ¿quién es el siguiente? No, este man se fue del ring Agarró una escopeta y no me pudo matar Es muy malo, es muy malo ¡Qué tóxico, qué tóxico, qué tóxico! Es un gay, un gay, un gay Hice fatality a uno por gay No me residencia Ey, espérate Es que no puedo, no puedo cambiar Espérate, espérate, tengo que seguir un momento A ver, así Ven pa' acá, bro Y no, no A las piñas Ven, ven Ven, bro Ven, no huyes Toma Ajá, y gay, pues, brother Ven aquí, ven aquí, ven aquí Dale, dispara, dispara, a ver si puedes Dispara, a ver si puedes Ay, está tocadísimo Hostia, ¿por qué hay una gallina ahí? Al ring, al ring Ah, bro, pero me muero Está muy tocado, está tocado Hay un gay aquí, hay un gay aquí Hay un gay aquí Tocadísimo Ah, está tocado el jungle Pero no, amigo Ya, ese es mi lugar favorito Mira, si no matas al... 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 Aquí está el Mandalorian oeste No me lo puedo creer Ok, ese es mi lugar favorito Vamos allá Vamos al Clixbox Brother, pero es que qué gay ese man Pero, ¿por qué se salen, amigo? ¿Por qué se salen del ring? Es que ven que están perdiendo Pues y se salen ¿Qué son gays? ¿Eh? ¿Vieron estos hombres? Si muestran los hombres Él sí me gustan los hombres ¡He! ¿Son poeta? ¿Soy un poeta? pero la que ya tú pero nivel 10 nivel 10 nivel 10 como que no Carambolas, carambolas, efi carambolas No, si, no, no, si Pero vamos al brutality son A las piñas, a las piñas ¿Dónde están las piñas? Aquí, aquí, aquí ¿Dónde, dónde? Ah, atrás del ventilador, sí, sí, sí ¿Cómo que no quieres cantar? ¿Cómo que no quieres cantar? A las piñas, pero que nadie huya Que el que sale gay No, 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 a las piñas No, no, no A las piñas A las piñas todos Pisos picados Pisos picados ¿Qué hay? ¿Qué hay? Nada Pero aquí está el mejor loot del mundo ¿O qué? Sí, sí, sí Pero no cayó nadie No, yo quería ir a las piñas Pero yo quería Clipbox Fight Yo quería 1v1 en Free Fire Pero no dejaría, no, no, no dejaría salir el juego Es que te juro que no sé hablar Estás borracho, estás borracho Sí, estás borracho, hermano Clipbox Que deberían quitar que se salga la gente Sí, sí Deberían quitar que te calles la boca ¿Qué te parece? Esa oferta Bastante bien Sexo No 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 eso fue de lo que hizo como que duvi 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 como que duvi 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 le damos aquí toda la partida para agarrar el trésor para esto 22 minutos lo que vamos a ver pero cuando era una partida de apex rey le agarra esto superpoderes brome tocó un sentinel legendario madre mía el bonito lo acabo de hacer invertido soy demasiado bueno el escudo azul no lo agarró no lo agarró no lo agarró deje para frey de egoísta dios es fiel roleplay es fiel roleplay no entiende que roleplay eso 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 escáver en cuncu en cuncu en cuncu en cuncu en cuncu es que me sale un tipo en el fifa que se llama así en cuncu en serio como se va a llamar en cuncu ese mani es alto tonto como que en cuncu en cuncu en cuncu en cuncu todo level three te calla la boca level three replicar que de estar aquí contigo agarrándote el pollo bien seguido yo Para mí la mochila No, no, te inventa Puño Puño Al dron, al dron, al dron Un casco, te compraste, tú eres tonto Ay, tengo como una mochila Bueno, me suelto esta y la agarro, la suelto No, eso no es mío Ok, ya Fri, agarra una vez Agarra mochila No, ¿quieres que te haga un no-scope? Eh, pues No-scope Listo De 19 minutos Eh, tú sabes lo que falta para que acabe la partida, ¿no? Aquí nos quedamos, ¿no? Aquí nos quedamos Vamos a meter aquí ¿A dónde? Loco Aquí no hay lugar para cambiar, en serio Sí, hay lugar para cambiar, pero un montón Arena Royal Pero como es, este es un poco más tryhard Pues bueno Es que aquí para recuperar el escudo necesitas, eh... Matar, literalmente Mmm... Entonces por eso no, no se puede cambiar Porque después al final de la partida Te encuentras con unos manes con EVO CHILL Tan rápido que no sé cómo lo hacen y bueno el bochil level negro rojo del rojo es que roger rojo no no es negrosa lo siento pero es el rojo como carmesis esto como rojo que te metes pero tengo adentro pero no lo puedo tirar pero si lo puedes tirar aquí están los ventiladores no pero a ver si cada uno de mí me llevaba loco no 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 puedo tirar la pena que ven acá loco y aquí 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 por ellos por ellos creo que hay bastón de loba loba como en una perna diabla si se sigue a por ella por ello mira que hasta gibraltar corre más rápido que caustica hermano increíble uno está muertísimo hay un muertísimo si el gordo no qué está haciendo su hermano aprendo dónde está está muertísimo hay un robot hay que ser tocadísimo a por él a por él a por él no le salvo el blindaje si si le salvo el blindaje muerto hasta luego todos muertos hostia me salió a mi huevo viene otro viene otro viene otro es que matamos a un squad pero falta otra no no cuido con la con la arc arc survival está allá arriba está allá arriba y que yo también arraquece muerto muerto uno muerto uno bueno 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 vamos 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 le está curando el de ellos hostia que es una squad hasta luego uno dale dale ven muerto muerto está muertísimo dale dale no 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 lo cura pero qué haces pero cuántos hay y me está disparando a effi le estaba disparando a effi me está disparando a effi pero cómo es que era effi y me está disparando a effi pero no me salió el nombre me estaba disparando a effi me estaba disparando a effi pero no me salió el nombre ayer era nivel 10 no sé effe 10 a ver no no empieza no empieza la partida pero el nivel 10 que te falta poco seguro yo me imaginaba el niño más viejo más viejo más viejo nadie es el nadie qué significa KBCE El tiempo en lo que salió Fortnite y esa verga y yo que salia en la esquina de las viales y yo que yo te enfermo y yo pero chucha madre se en esta que excitaba loco y yo me compraba a las esquinas y para mirarle esto en el culo mm 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 que tal eso we surfer de fondo pero tiene ese mal no se y mi renda la poquita y en la poquita y la poquita y en aurelio bros del sector de germán garcía tábua y nada judo el cetón el set el nuevo lo que se toma una perna diablo germán garcía se mete una diablo de habla sabes que ni siquiera se va a quedar ahí retraído Lene, Lene, Lene no la de Lene, es la de los papás bueno, sí es que lo vi por el pinball que lo vi en un video ahí sí, 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 en un video de navidad nos besamos vamos a las piñas a las piñas, a las piñas ahí está piñas loco a las piñas que no es la casa de Lene la casa de Lene la casa de Lene mochila para mí en fin, Martín no se puede discutir ¿cómo que te saliste del ring? ¿tú quieres morir o qué? pero nadie cae aquí no, porque está muy roto tienes miedo loco hey, brother, pero golpeas como Hull salta y golpea no, ya mete una patada mira, mira coge tu patada coge tu patada ah no, pero es cuando le pegas a alguien coge este patadón te mete un patadón hay que ser, murió el micrófono bueno, Efi se le murió el micrófono durísimo eh, F por Efi ahora estuvo un buen momento con nosotros eh, pero ha muerto ahora mismo no, con tu mujer una diabla, una diabla se explotó tu micrófono, Efi se explotó tu micrófono ¿qué? Efi, se te explotó el micrófono Efi, se le explotó el micrófono se le explotó el micrófono amigo que no, que no que tú no me engañas que no Efi, arréglate el micrófono en serio ya, tú no me engañas, bro no estoy engañando en serio no da risa, brother no da risa bro, el micrófono no quedamos aquí 11 minutos ¿qué dices? ¿pero qué estás hablando? hermano, Efi ¿qué pasa? ¿que se te escucha como que el, 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 el se te escucha, sí mentira pero no, en serio ¿ahora? ¿habla? ahora sí estaba repudrido el micrófono otra vez el peo otra vez los peos ah, es que está haciendo lo de él, vale está haciendo lo de él tucu 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 ya, paré, pues, yerte, pues ya entendí ¿qué está pasando ahí un lobo? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? sí, en la p... ¿pero qué está pasando en la casa? toma toma dilo otra vez diarrea y coco no, pero ¿qué me dijiste? ¿qué me dijiste? déjalo, espérate te tomé la pata para diarrea pero ¿qué pasa, mamá? ¿por qué? ¿por qué se oye chistoso? a ver, tómate la rama mentira, es porque mis amigos estaban escuchando, ¿verdad? te estás burlando de mí, ¿verdad? así, así tanto me quieres, ¿no? copi, tómasela, rápido, pendejo y chicleta a ver ya voy, mamá rápido ya voy a mí no me grites respeto respeto mira quién soy se valoran, se respetan mami, deberías aprenderte esa canción mi mamá es gay la de todos mira, ahí ya se puso el eco de nuevo pero Freire, ¿cómo tienes tu juana morado? moral te asustaste, ¿ah? pero Freire ese cua azul es mío 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 pero yo ni siquiera estoy allá ¡eh! me sonaron me sonaron, me sonaron no sonaron, no sonaron sniper, ah, ya los vi vienen por allá a por ahí, a por ahí yo Freire, vienen por ti, vienen por ti vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí ven pa' el teleport de acá bueno, ya pa' qué teleporte y conocelo bueno, bueno, este man con los unihops unihops, unihops míralo, ¿dónde está? no ve a nadie, te lo juro ah, ok ya no, ya no se murió ¡uh! le quité 50 lo snipeo, eh no, se esconde el gay están snipeándonos están ahí caminante, ¿pan él? azul, Doty, vamos vamos por ellos, por ellos vamos loco tu pero una perra, una diaxiola a tu cosa que puede que te ponga ynesday ya yo vele que city viviti vicky oh base洲 quiero que no sonar 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 esta ahí lo viste caer no? aquí, aquí, aquí tirate le quité el escudo le quité el escudo bueno, tiene más escudo todavía por que... ahí lo maté, muerdísimo Rompale, rompale, rompale Espérate que hay otro gay aquí Cuidado, cuidado, Freddy, cuidado Muerto Vámonos Hay otro man allá arriba, brother Sí, sí, sí ¿Cómo sabes que estoy aquí? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están? No sé, déjame respirar un poco Espera, 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 espera Espera ¿Pero qué? ¿Quién me tumbó? ¡No lo revivas! Ah, por atrás Atrás, como siempre Trae otro Me voy de aquí Esperate For night Eufa, la Phoenix Muertos No me han freaky en el bus Freyre, freyre Tenía una bala nada más Esperate, freyre, freyre, freyre ¿Dónde está? ¿Dónde está freyre? Ah, ya lo vi ¿Quién aquí? ¡Me los mata a todos! Eh, me juro ¡Hay otro más! ¡Sí! Ahí hay man acá Nada bro Ganamos, brother Todos muertos Somos demasiado buenos Kill leader ¿Quién es el kill leader? Yo Obviamente Yo No, yo Pero ¿Por qué me salía que era yo? Yo brother Yo soy el kill leader No, soy yo Nooo Ella casi tengo evo roja Yo sí lo tengo Ah, viene más ¡Ah, más! ¡Ah, más! ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, bien Así como lo oyes Que vengan, que vengan, que vengan No, no, no Que vengan, que vengan Que vengan, que vengan Que vengan, que vengan No lo comemos Ven, espera, espera Déjame, curame ¡Eh, viene el tormento! No, no, no Espera, espera, espera No, venga, viste Es que no puede ser No puede ser No tengo balas ¿Qué tienes caca encima? Dámelo todo, dámelo todo Dámelo el Cap-can 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 ¡Y dooo! ¡Vamos al puto! ¡No me lo puedo creer! ¡Eeeeh! ¡Otra vez! Brother Eh, 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 adivina qué Mi compañero, este Usó una tirolina, ¿verdad? Este, yo fui atrás de la tirolina Y el tipo la puso donde En un vacío Y yo no me había dado cuenta Pensé que la había puesto Como en el muro Y entonces me morí Y el man también Todo por no ver El que se come eso es tonto Yo lo sé Definitivamente soy tonto, brother Es que, brother, ¿por qué no lo vi? Es que era más que obvio Estoy cieguísimo Pero tranquilo Pero nos matamos a todo pueblo Tomate ahí Amigo, nos matamos al barrio Bueno, ya me están reiviendo que sea Por favor, el tipo no me haya luz Ojalá que el tipo no me haya luz Ojalá que el tipo no me haya luz Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá, ojalá Ojalá, ojalá 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 Pero, ¿cómo te comiste eso? Yo, pepe Yo voy, mamá No sé, brother No sé, brother Estoy gaming Es que mira, brother ¿Querés que te mande fotos y todo? ¿De dónde puso el man la cosa? Es que ese man es tonto También te digo, ¿eh? Bro, es que la puso bien mal Acá también lo vas a... ¡Más gente! ¡Boludo! Ah, pero estás nada más marcando Para que des de ahí, pues Toco Ya, ya tengo el coche Y tú no O sea, básicamente Yo hice más kill que tú ¿Querés Skull Preacher? Hice más daño que tú Loco Tú pones una perra Una diosa ¿Quién es Skull Preacher? ¿Quién es Skull Preacher? Tengo prisa Tengo prisa Ven tu mamá ¡Oh! Ey, 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 loco Tú como de una de habla Ahora te voy a dar Una de habla Ahora te voy a dar Mira cómo te voy a dar Pero Freddy, no te pienses Pones de escudo, amigo No tengo ¿No tienes Evochil? No Te lo voy a dar ¿Dónde estás? Tu mamá es un zapato Bueno, ahí te mandé la foto Antes Mira la de donde puse El man la cosa Tengo Evochil Pero ¿Qué hago? Eh, tienes 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 baterías ¿Baterías? ¿Baterías? O sea, tienes Pila Eh ¿Tienes Chilcel? Chilcel Valguais Eso sí es la que tengo Eh, no Eh, yo te tiro Ven No, no, no No, no Agarra eso y póntelo Me robó Eh, claro Tengo dos Phoenix, brother ¿Qué hace con su vida? Las cosas que salen como con una X Freire, tíralo Porque no, no necesitas Viene, viene, viene Loco Pero necesito criptomonedas Efi tiene cara de pita Necesito comprarme el Skull Priser Ey Ah, pensaba que era Pensaba que era Que estaban disparando Pero era BP El BP El eco Eh, interdimensional Y el BP Por favor, lo puedes bajar Espérate Ah Cojan eso Y métanselo Mira, tengo el máximo Bueno, Efi Estoy recargando Bueno, si tú no tienes Entonces, ¿por qué no tiras? Porque estamos en el lugar cerrada Pero nada más tiene que salir Ey, Marvin ¿Dónde? 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 ¡Morado! ¡Marvin, brother! ¡Vamos! No, hombre, qué poronga Lo siento, Marvin Él se va muerto Por tirar porquerías ¿Porquerías? ¿Nueve? Nueve Pero, amigo, este juego No se acaba, ¿eh? ¡Viene, adormente! ¡Por no muere! No, muere Increíble Aquí nos quedamos Nada, brother Y mis dos compañeros Haciendo el pelotudo Uno que iba con un carro Y por eso lo mataron Uno que hizo el pelotudo Y otro que iba con el carro Haciendo más bulla Te cae a la boca Y un, pero Dejaron solo entre 50 Es que se pone agresivo a veces ¿Esto se encuentran carros? ¿Dónde se encuentran carros? Pero, ¿cómo que se murieron todos? Hostia, que no hay salida aquí No, sí hay No, pero No, no hay No, no hay No hay Eeeeh Ah, por allí, por allí No, no, no Aquí hay Glover Aquí hay Glover Pero, Glover ¿Qué asco los equipos que nos están topando? ¿Dónde hay Glover? Rápido, rápido También Pero, ¿dónde hay Glover? Eeeh Yo tengo Portal Knights ¡Ah! No, espera, que me muero Espera, déjame correrme primero Ay, Dios mío Los equipos que me tocan Ah, por ahí Casi me muero, ¿eh? Cuidado Freire que aquí puede haber gente Loco Toma una perna, diabla Me parece a Ricardo Morales Porque había bla... ¡Ey! ¡Ahí! Vamos a hacer siringes, espérate Ahí hay gente ¿Dónde marqué? Voy a tirar Voy a tirar pepón, pepón Cerramos, abrimos Cerramos, abrimos Ok Ven, ven, ven Cierra Vete de aquí Uy, no ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, bebé! Oye, hola Una pregunta ¿Dónde vas? ¿Qué pasó? Tú Tú en esta temporada Ya jugaste de Apex Antes de que te lo... ¿Y yo qué? Que en esta temporada Tú jugaste Apex Antes de que te lo descargara de nuevo O ya lo tenías desde antes Ya yo tenías Apex desde que salió Pero o sea, es que o sea Tú dijiste una vez que tú Hubieras dejado Apex O sea, tú hubieras dejado de jugar, ¿no? Pero entonces me pregunto ¿Cómo tú tienes La skin de... ¡Fuesito! De esta temporada O sea, que tú tenías monedas ¿De skin de qué? De esta temporada Es skin ¿Cuál personaje? Pero hermano Esto no es Fortnite Y que es skin No, no, no Perdón Es que la costumbre, bro La costumbre No, no, no Es que todos los días es Fortnite Pero bueno La skin O sea 11 personas 11 personas Pero 11 son bastante 11, pero 11 11 Sí Pero aquí está el juega Juega Loco Tú mueve una... ¡Corre! ¡Joder, pum! Casi me mato ¿Dónde están que los esnipeos, tío? Allá Allá entro Están looteando Vamos, 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 vamos Loco No me voy una perra, una diabla Pensé que era vacío, brother Y se cae ¡Ey! Loco No me voy una perra, una diabla Tienes bombas Tienes bombas ¡Tienes bombas! ¡Tienes bombas! ¡Tienes bombas! Lo reviento, lo reviento, lo reviento Lo revente Esta guacin está tocadísima ¡Muertísima! ¡Muertísima! ¿Nos curamos? ¡Tienes granetes! ¡Párate! ¡Me tengo que curar, bro! T降radísima, eh profits El P.M.M.S.P.S.S.E.D.'s Huéno Es buen arco ¡Muerto! No sé... Me gustaba el juego Vámonos Todos muertos ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No me matou ¡Me mata! Descargada ¡Muertísimo! Está tocado... ¡Muertísimo! ¡Buena! Buena, buena, buena ¡Muertísima! ¡Tiosen el otro bien al otro! ¡¡Ay! pero los días no freiré pasó tan agresiva te agradeció freire un buen silenario quien la agarra agarramos de chile este man tenía un montón de escudos pero se quedó pensando si hay fría que llevo chila que llevo así el mejor pero si tú no puedes matarlo eres malísimo y se mantiene una pizquipe roja ahora me cura me cura mami si la quieren una alqueno pues te mantenía un eboshield y una pizquipe roja como no lo mataron es que no es que no está tan bien no está tan buena es tan buena la pizquipe no no la energía de agua en arda porque le ponía un montón de accesorios está ni tiene y encima más lenta creo la gente en la cabeza claro pero tengo un montón de curación es que me duele estamos chetadísimos mucho de que toman balas tenemos todo el tenemos todo es que estamos muy esta pistola es la mejor yo lo siento tienes la r45 todavía si si pero vamos de aquí la zona y la r99 con esta mira la zona la zona la zona tienes dos armas con light vale en la zona estamos pegados no nos podemos morir por zona no no o sea no no por favor no pero no no pero no siempre me asusto que este vacío pero es mi pare de caerte si no vas a caerse bro eh bro no no y se queda trancado el pelotudo eh donde quedan los fornite estos hermano lo estamos los tres con el bochil rojo hey marvin hey hostia allá arriba donde que juegada estas cambiando allá arriba ah ya ya tiene el morado tiene el morado no 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 me revienta ah matara a marvin ya tiene el morado eh nos revienta porque ponía a marvin primero que la skills campeamos o que aquí 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 verde eh tenemos que jugarla bien F pero que se va aquí yo tengo demasiada curación jurense 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 yo estoy rodísimo podemos ganar por aro viene 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 muertísimo muertísimo apuera rematen 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 retolito que venga el otro ay vamo 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 Tres redivisiones. Por ende si mejor que tu. Tres redivisiones. Tengo tres asistencias. Por ende si mejor que tu. Hostia Freire no es nivel 10. Usted no empiezan. Espérate no se me queda yo. No empiezan. Bueno es todo el barrio me cayó encima. Se explotó. Me dieron un montón de etiquetas con esta mano. Así como a un aniversario. Estoy a una ya. Estas un toquecito la. Lamento que subas a subir y. De la victoria obvio.